y con la misma camisa que la vez pasada con la misma camisa de los tamales de la vez pasada y que voy a hacer tamales de puerto no tengo un guardarropa bien grande tamales de tunco tamales de cerdo de cerdo de cerdo hoy hoy le ponen masa arroz papa arroz, papa y carne de puerto y el arroz para que amarre no el arroz para que es el arroz complemento complemento ah, si, si, si si, eso le estamos echando el estamos echando el para que es el arroz en marzo ¡Gracias!